total, total, pero claro, estamos en un momento de la semana que debemos aprovechar, nunca se sabe cuánto dura este clima, incluso me animaría a decir que hoy en la mañana no parecía que iba a terminar en un día así seguía el cielo muy nublado para tener esta temperatura que hoy el Servicio Meteorológico Nacional el último registro que tiene es de 31 grados, era 26 la máxima anunciada, se les pasó un poquitito y bueno, tendremos que esperar porque yo creo que todo lo que se anuncia para las próximas horas debe haber cambiado un poco porque la pesadez que hay en este momento en nuestra ciudad es importante y el calor también y bueno, empezaremos a disfrutar del verano, se destrabará finalmente esta historia, tendremos un verdadero verano a partir de ahora o volverán los fríos intermitentes que hemos tenido durante toda esta etapa, incluso antes de que comenzara la propia primavera bueno, que día intensísimo, intensísimo en Qatar, pasó de todo, pasó desde el empate del subcampeón del mundo de Croacia tempranito 0-0 contra Marruecos, partido donde los marroquíes tuvieron las suyas, Croacia fue más dominante durante el juego pero los seleccionados africanos en esta copa hay que prestarle mucha atención, son interesantes pero bueno, no han podido ganar todavía, no recordamos que Senegal cayó 2-0 con Países Bajos pero tiene un equipo más que interesante y respetable Senegal después, una de las grandes sorpresas, junto con la de Arabia Saudita frente a la Argentina por supuesto, el partido que le dio vuelta Japón a Alemania en apenas 8 minutitos, 7 minutitos los nipones lograron una histórica victoria, le ganaron Alemania por 2-1 un partido que Alemania en el primer tiempo lo había tenido para, de las solapas, todo el tiempo un par de situaciones, un tiro en el palo, no se resolvía el partido en ese momento lo mismo que le pasó a la Argentina, no resolvió su partido y en unos minutos, Japón, que es un equipo de mucha dinámica, que corre mucho bueno, terminó dando vuelta el marcador después vino un partido sin equivalencias, la verdad una goleada histórica para España, para esta España de Twitch Enrique como le dicen ahora al streamer, entrenador yo propongo que todos los entrenadores hagan la de Luis Enrique si tienen tiempo, por ahí no todos tienen el mismo tiempo que por ahí Luis Enrique se toma para hacer esto pero eliminemos a los periodistas del medio mirá que te estaba diciendo un periodista y hagan un intercambio así, mucho más frontal de los entrenadores con la gente, quizás con algún mediador en el camino o algún interlocutor que filtre un poco las cosas y listo, es muy jugoso todo lo que se recortó de este streaming que hizo Luis Enrique en la previa del Mundial hablando sobre diferentes temas bueno, hoy le dio un capítulo histórico a España la victoria 7 a 0 sobre Costa Rica es la goleada más importante que tiene España en Mundiales el resultado más abultado superando un 6 a 1 que lo tuvo al propio Luis Enrique adentro de la cancha convirtiendo un gol en ese partido o sea que superándose a sí mismo de alguna forma también Luis Enrique y ahora en estos momentos se acaba de iniciar el segundo tiempo entre Bélgica y Canadá con la victoria parcial del equipo belga 1 a 0 sobre Canadá con el gol de Batshuayi a los 44 minutos en el final del primer tiempo este delantero que se llama Mishi Mishi Batshuayi anotó el único tanto previamente Davis había amarrado un penal tuvo una mano de Yannick Carrasco que ejecutó Alfonso Davis y tapó Thibaut Courtois uno de los mejores arqueros del mundo desde hace un tiempo a esta parte y bueno le permitió al equipo del español Roberto Martínez mantener el arco en serio y después ponerse en ventaja no supo aprovechar Canadá sus oportunidades no es que Bélgica está siendo enormemente superior que Canadá Canadá tuvo sus oportunidades también más allá del penal el árbitro es un árbitro de Zambia y lo van a escuchar mucho no el nombre del árbitro que se llama Jani Sikwatse sino lo que hizo cobró un offside con un pase atrás de un jugador del equipo rival digamos un jugador de Bélgica le dio un pase mal a un compañero y cobró offside del que venía saliendo canadiense no tiene nada que ver pero bueno árbitros de Zambia dirigiendo un mundial error de concepto simplemente le puede pasar a otro árbitro claro que le puede pasar a otro árbitro pero que se yo no es muy normal que esto pase porque están un poco más atentos a esas situaciones pero bueno datos de color lo que si ha sido es una jornada fuera de todo esto que es lo estrictamente deportivo pensando por supuesto todos con la cabeza puesta en lo que va a pasar el próximo sábado el partido de Argentina contra México a las 4 de la tarde que va a tener algunos cambios seguramente de eso se está empezando a hablar con bueno ya tratando de digerir la derrota del día de ayer empezando a poner la cabeza en lo que se viene bueno ya se empieza a vislumbrar que es lo que podrá hacer el técnico Lionel Scaloni para este partido pero hoy fue un día donde después todo esto lo voy a ampliar Dinamarca después de lo que fue su empate en el día de ayer recordamos Dinamarca tiene la marca Hummel en su camiseta que hizo 3 modelos totalmente del mismo color camiseta escudos rayas identificatorias en la camiseta en señal de protesta por todos los muertos que hubo para construir los estadios de Qatar Dinamarca fue otra de las selecciones que durante las eliminatorias se expresó respecto de los derechos humanos y ahora amenaza con dejar la FIFA esto sucedió en un contexto muy particular Alemania salió a la cancha y recuerdan ustedes que Alemania quería usar junto con otras 7 federaciones un brazalete especial que decía One Love y que tenía que ver con esto de la igualdad y de todo lo que viene pregonando varios seleccionados el inglés es uno de ellos Alemania es otro y no se lo permitió FIFA dijo que si salían con ese brazalete iba a haber sanciones para la federación y también sanciones para los jugadores entonces ninguno puede usar ese brazalete específico que querían usar como Inglaterra tampoco puede usar brazalete con los colores del movimiento en definitiva que también lo habían insinuado en un momento bueno la foto de equipo de Alemania de hoy tiene todos los jugadores tapándose la boca en señal de que no le están dando libertad de expresión una caracterización particular del día de hoy también me parece que es muy simbólica la foto y es una buena manera también de quejarse sin hacer nada extraordinario mientras tanto en el palco estaba la ministra del interior de Alemania con el brazalete que decía Juan Ló no le importó nada al lado de Gian Infantino estaban al lado del presidente de la FIFA andás a ver qué hablaron ahí qué le dijo le habrá dicho sacatelo me haces quedar mal y la señora le habrá dicho ni loco porque y después otro de los protagonistas fue uno de los integrantes del seleccionado iraní Hak Zafi es su apellido que en rueda de prensa se expresó sobre la situación que está atravesando su país hizo un llamado a la reflexión diciendo hay que aceptar que las condiciones en nuestro país no son las adecuadas y en Irán la gente no es feliz y bueno después se despachó con algunas cositas más lo cual está bueno la conciencia política que también tienen los jugadores de no hacerse todos los onzos muchos se hacen no tienen ningún problema pero bueno está bueno que eso utilicen el espacio que tienen para que no todos se hagan los onzos y miren para otro lado todo el tiempo y el otro que metió un poco de condimento a todo esto fue el autor del único gol de Alemania Gundogan que no solamente su equipo perdió no solamente es una derrota histórica también para Alemania como le pasó a la Argentina sino que además Gundogan dijo y en el segundo tiempo parecía que algunos no querían que le den la pelota ¿no? a sus propios compañeros o sea imaginate imaginate que Messi en vez de salir del partido de la derrota y decir bueno ahora tenemos que mostrar como grupo lo que somos tenemos que seguir por este mismo camino hubiese dicho no yo se la tocaba a alguno y parecía que no la quería imaginate el desastre que se armaba acá bueno un poco de repercusión todo esto ha tenido claramente pero es un día movido están todos muy como expresándose al respecto después hay unas expresiones que te las van a vender como como quizás hasta polémicas de Diego Alonso el técnico de la selección uruguaya antes del debut y la verdad que no se van para tanto lo único que dice es que sus jugadores son los mejores del mundo y que va a decir ¿no? yo creo que cualquier tipo que le preguntes te va a decir que sus jugadores son los mejores ¿no? incluso lo dicen entrenadores que no están en selecciones que dicen que los que tengo yo son los mejores mejores del mundo no me importan los demás yo tengo los mejores jugadores que puedo tener y bueno creo que en un voto de confianza se declaró de esa manera y bueno veremos que pasa también con el debut de la Celeste como tantos otros debuts que estamos esperando ¿no? equipos que empiezan goleando Inglaterra Francia España y otros que les cuesta un poco más como el caso de Argentina como el caso de Alemania específicamente veremos como va decantando el mundial como esto impacta en lo consecuente Luis Enrique está muy consciente de todo lo que se va a hablar ahora de España y por eso también se ha expresado con claridad respecto de lo que se va a hablar a partir de ahora el elogio debilita no vamos a caer en eso sabemos que hicimos un gran partido pero listo se terminó ahora cambiamos de rival y hay que seguir jugando y no todo va a salir siempre tan perfectamente bien como le salió hoy realmente a España en este contexto ¿no? bueno después nuestras cosas Mar del Plata está con algunas cositas como para poder comentar claramente ayer tuvimos una derrota más de Quilmes Quilmes no puede salir de esa dinámica de derrotas consecutivas como local perdió con Lanús un partido que se le complicó por momentos parecía remontarlo pero después otra vez anduvo en esa problemática de no poder remontar el partido de no poder competir para llegar a pelear el partido hasta el final y bueno terminó con otra derrota para el equipo que dirige Luis Fernández y que tiene que volver a jugar en casa tiene una oportunidad más después de estas últimas tres que no se le dieron ayer con plantel completo aunque no jugó Genaro Calcaterra no sumó minutos pero estaba disponible y aún así con plantel completo no pudo lograr la victoria el equipo cervecero hoy es el turno de Peñarol jugando en Mar del Plata volviendo a jugar pasó un tiempazo desde que se presentó por última vez el equipo de nuestra ciudad y ahora lo vuelve a hacer con plantel completo con todos a disposición en frente a Boca el partido va a ir televisado para todo el país a través de Teice Sports se ve por la tele no Teice Play ni nada de eso sino que se ve por la tele específicamente a las 9 y 10 de la noche así que es una buena oportunidad para que el equipo de Capelli empiece a demostrar el trabajo que ha podido hacer en este tiempo también en este impas que no sé si va a ser bueno o malo lo veremos en la cancha será uno de los factores a analizar en el partido pero está claro que tuvo un parate muy largo después de un momento de empezar a trabajar de tener muchos partidos y empezar a encontrar el ritmo pum un freno de repente y 20 días de inacción es un montonazo y ahora volver a encender la máquina no es fácil tiene dos partidos como local el sábado vuelve a jugar en esa condición así que es una semana movidita en materia de básquet para la ciudad de Mar del Plata y para nuestros equipos mientras tanto también avanza ya se ha desarrollado gran parte de la jornada en el día de hoy creo que tenemos tres partidos en vivo en estos momentos y ya se cierra el día de acción estoy hablando del W15 el torneo de tenis que se está disputando en el club náutico de nuestra ciudad donde ha ganado la máxima favorita ha ganado la número 2 de la preclasificación que es Argentina Berta Bonardi también avanzado ha habido varias victorias nacionales y bueno de a poquito vamos viendo cómo se va dando este cuadro y quiénes van a ser las grandes protagonistas de este certamen que se desarrolla en nuestra ciudad que tiene entrada libre y gratuita que eso también debemos destacarlo hoy es un día como para ir un poco más tarde al náutico porque el sol con este con este clima es un poco áspero pero sin dudas es una buena oportunidad para aquellos amantes del tenis que siguen vía internet todo lo que tiene que ver con las jugadoras argentinas con las que tienen la oportunidad de estar en cancha bueno qué mejor que verlas competir en vivo como se está dando en estos momentos en la ciudad de Mar del Plata mientras tanto esperamos el debut de Solana Sierra dentro del abierto de Montevideo en Uruguay un W125 donde la Marplatense tiene que jugar en la tarde de hoy veremos si tenemos algo en vivo en estos momentos está jugando Laura Pigosi la brasileña que le ganó por Billy Shinking Cup hace un par de semanas atrás está jugando su partido contra la estadounidense Bautista y después de ese partido viene Solana Sierra en Courts Central enfrentando a la décima preclasificada la francesa Jean Jean así que bueno veremos allí qué suerte corre en su estreno en este torneo a ver si puede superar lo que hizo en el Abierto de Buenos Aires en la Argentina Open donde bueno terminó en primera rueda eliminada eso es una realidad después tengo algunas cositas para comentarte me gustaría hacerlo en materia en materia de entrevista vamos a ver si en estas horas podemos hacerlo pero te voy adelantando un par de cuestiones que son a mi entender interesantes una tiene que ver con algo que pasó y otro con algo que está pasando la que pasó en este caso es la disputa el pasado fin de semana del primer partido de rugby femenino con 15 jugadoras en cancha en Mar del Plata por lado antes se jugaba en modalidad 7 por la cantidad de jugadoras que tenía la ciudad y la zona y dieron un pasito hacia adelante el pasado fin de semana jugando el primer partido de rugby femenino con 15 jugadoras por lado lo cual para el número y para el avance de esta disciplina en la rama femenina por supuesto que es un dato más que importante y por otro lado algo que a mi siempre me pareció destacable y me parece que tenemos que empezar a hacer hincapié también en estas cosas porque son inversiones y son trabajos a futuro que pueden tener algún no te asegura nada eso es una realidad pero Aldo Sibi a través de su página web informó que está trabajando de un tiempo a esta parte desde fines del año pasado y ahora ya un poco más aceitado pensando en que estamos en pleno desarrollo de un mercado de pases también esto hay que tenerlo en cuenta de lo que denominan como un laboratorio de ciencia y tecnología un departamento de metodología con análisis de video estadísticas y una inversión con un equipo de trabajo que lo que te permite es poder realizar una búsqueda orientada de las incorporaciones que tenés que hacer para tu plantel no buscar cualquier incorporación sino a través de un departamento propio analizar datos que te permitan orientar la búsqueda de determinada manera para no contratar por contratar sino quizás con refuerzos específicos para las necesidades que tenga el entrenador o el club se pueda hacer algo mucho más concreto e ir en búsqueda de determinado jugador ¿no? este procedimiento tiene tres o cuatro personas trabajando está a cargo de Gabriel Gómez Estradi es el coordinador de este departamento y me parece que es un dato para tener en cuenta Gómez Estradi se incorporó a la institución como parte del cuerpo técnico de Fernando Gago después se fue a Racing y a finales del 2021 volvió a Aldocibi lo llamó Aldocibi para armar este departamento específico y lo conformaron por supuesto con diferentes personas así que bueno es algo que estaremos profundizando mientras por supuesto Aldocibi empieza a tomar definiciones como también lo hace Alvarado de cómo y cuándo se va a conformar el plantel quiénes van a quedar quiénes no quiénes se van quiénes llegan quiénes quieren renovar bueno eso es parte de lo que todos los planteles de fútbol argentino están haciendo en este momento más allá de que lo hacen en un silencio tapados por el mundial que les viene bien distrae un poco la atención y bueno mientras tanto nos movemos por detrás tratando de confirmar todas estas cosas claramente bueno esto y algunas cosas más los vamos a estar repasando hasta las 7 de la tarde en el aire de la 99.9 17.22 la hora en estos momentos en nuestra ciudad después de la pausa ya nos metemos con todo el desarrollo informativo acompañándolos hasta las 7 de la tarde aquí en el aire de la 99.9 ya venimos las 24 horas los 365 días del año marcadeportiva.com el sitio del deporte en Mar del Plata en Mar del Plata y en Mar del Plata